¡Gracias! 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 y el Espíritu duelen a corvo, ese día merecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él. Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. Que el Señor reina a los tortugos, que el Señor abre los ojos al ciego, que el Señor endereza a los que ya se doblan, que el Señor ama a los justos. Que el Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trazona el camino de los malvados. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fue enviado por el ángel de Dios, el ángel Gabriel, a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desgozada por un hombre llamado José. Estando desgozada María, Madre de Jesús, con José, antes de que empezaran a vivir juntos, se encontró en cinta por obra del Espíritu Santo. Amén. 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 Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo, que en la tierra pasan los hombres que aman al Señor, por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios alejo en el sol, Señor y Código Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad en los ojos. Tú que quitas el pecado del mundo, a quien te diste sufrirá. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad en los ojos. Porque sólo Tú eres Santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Padre Todopoderoso, que Tu Iglesia conserve siempre y lleve a su plenitud los primeros misterios de la salvación humana que confiaste en la fiel custodia de San José. Por nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de Samuel En aquellos días, el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto. Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu Hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre. Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios Su descendencia perdurará eternamente Su descendencia perdurará eternamente Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor Y daré a conocer su fidelidad de ser eterno Y daré a conocer su fidelidad de ser eterno Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre Mi lealtad más firme que los cielos Su descendencia perdurará eternamente Un juramento hice a David mi servidor Una alianza pacte con mi elegido Consolidaré su dinastía para siempre Y afianzaré su trono eternamente Su descendencia perdurará eternamente Su descendencia perdurará eternamente Él me podrá decir, tú eres mi padre El Dios que me protege El Dios que me protege y me salva Yo jamás le retiraré mi amor Ni violaré el juramento que le hice Su descendencia perdurará eternamente Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes De que ellos cederarían al mundo No dependía de la observancia de la ley Sino de la justificación obtenida mediante la fe En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita Queda asegurada la promesa para todos sus descendientes No solo para aquellos que cumplen la ley Sino también para aquellos Para todos los que tienen la fe de Abraham Entonces él es padre de todos nosotros Como dice la escritura Te he constituido padre de todos los pueblos Así pues Abraham Es nuestro padre delante De aquel Dios en quien creyó Y que da la vida a los muertos Y llama a la existencia las cosas que todavía no existen Él, esperando contra toda esperanza Creyó que habría de ser parte de muchos pueblos Conforme a lo que Dios le habría prometido Así de numerosa será tu descendencia Por eso, Dios le acreditó esta fe como justicia Palabra de Dios Palabra de Dios Palabra de Dios ¡Dichoso el que se acogiará! Dichoso los que viven en tu casa Siempre Señor te alabarán Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo repudiarla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella, concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Dios tiene un sueño para ti. ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Qué quieres ser tú? Impresiona ahora cuando nos cuenta el sueño de José. Simplemente nos dice que el ángel se apareció a ella, no a José. Y siempre será el sueño que tiene José, donde Dios se manifiesta y se revela, ¿te acuerdas? Ahora es cuando, ante la evidencia de que ella está esperando un niño, es cuando el Señor viene para decirle, no tengas reparo. La otra vez será cuando le dirá, toma al niño y huye a Egipto. Y la otra será cuando regresa nuevamente a nacer. Y después ya no sabemos nada. Lo más lindo es que el sueño de Dios coincida con el sueño nuestro. Qué bueno seré decir al Señor, Señor que tu sueño sea mi sueño. Y que coincida entonces con esa voluntad tuya. Quien tiene a Dios, tiene todo. Quien no tiene a Dios, no tiene nada. Y Jesús estuvo siempre en la vida de José. Dicen que Él es aún el patrono de la buena muerte, porque tuvo la dicha de morir en los brazos de Jesús y de María. Yo digo ahora que es el patrono de la buena vida, porque tuvo la dicha de vivir ahí con Jesús, también con Él. El sueño de Dios coincide con el sueño de José. Hoy celebramos el día también de los seminarios. Y lo hacemos en estas vísperas. Porque José es modelo para todos. Para nosotros, sacerdotes, para ustedes, seminaristas, y para ustedes, hermanas y hermanos, que nos ven esta tarde desde sus casas. El varón santo, el varón justo, el varón virgen, el varón obediente, la sombra de Dios Padre. Precioso, ¿no? Es como la realización total. El sueño de Dios cumplido. ¿Cómo te imaginas tú a San José? Algunos piensan que era un viejecito. Yo pienso que no. Que era un joven. Más jovencito que ustedes, seminaristas. Dicen que a lo mejor, 17, 18 años. Tenía ya una profesión. Ser carpintero era algo importante entonces. Entonces, dicen que una especie como de arquitecto chiquito, sin título, ¿no? Porque era el maestro que hacía también las obras en la carpintería, pero también era como el maestro mayor, perdonen, como un albañil especializado, porque arreglaba también las casas y construía. Y el maestro tenía un grupito de jóvenes que los iba formando. Se acordarán antes, sobre todo en los pueblos, cuando había un maestro, el maestro carpintero, el maestro sastre, el maestro mecánico, tenía un grupito de jóvenes, llamaban a veces como los oficiales, decían. Iban aprendiendo. Y lo más lindo era cuando de pronto, el maestro ya le decía a uno de los jóvenes, haz tú, yo solamente te miro. Había aprendido tanto. Y Jesús estuvo en la escuela de José. Tal es así, pero ya encontramos, alguien que desde la sencillez y el anonimato, sin embargo, está crucial. Nada menos que la sombra de Dios Padre tenía que mostrar el cariño, la obediencia, la humildad, la sencillez, con corazón de Padre, como nos dice el Papa. Y por eso, patronos de nosotros, sacerdotes, y ustedes papás, y ustedes seminaristas, y también de todos ustedes, hermanas y hermanos, porque significa el tener a Jesús, el saber ayudar a Jesús a ir creciendo. Cuando el Evangelio mismo nos dirá que fue a la casa de sus padres y ahí fue creciendo en edad de insabidía. Aprender a orar. Seguro que aprendió sobre todo de José. Jesús sabía porque es Dios, pero humanamente aprendió de él. ¿Ves? Quien tiene a Dios, tiene todo. Y José tenía a Dios. Esa era como la hermosura de su fe, saber que ese pequeño niño, ese joven después, y cuando dio crecer, ese hijo suyo, a quien le podía llamar hijo. ¿Te imaginas llamarle hijo a Dios? Sentir la paternidad y la bondad de Dios. Esa es la figura grande que ahora celebramos. En este año, dedicado precisamente a San José, donde el Papa en su carta nos dice, aprende a tener un corazón. Nosotros, sacerdotes, tenemos la experiencia linda. La gente nos llama Padre. Y es porque uno refleja la paternidad de Dios. Uno muestra la paternidad de Dios. Eso tiene que ser ustedes, queridos seminaristas. Tienes que ser San José. Un día, me impresionó a un grupo de jóvenes, viéndole pasar a un señor. Uno de ellos dijo, vea ahí va San Josecito. Se hizo cargo de guaguajeno y le dio el apellido. Tenaz, ¿no? Ahí le decían, eres San José. Pobrecito no, cargaste guaguajeno. Bueno, hizo eso Jesús, José, con Jesús. No un guaguajeno. Era suyo. Y lo hizo suyo. Lo adoptó. Qué cosa más impresionante. Como Jesús le adoptó a él como su padre. Él dio la cara por María y por Jesús. Custodio de ellos. Y desde entonces, custodio también de la iglesia. Custodio también de nuestras vidas. A quien tenemos que imitar. Y también tenemos que suplicarle a él que le pida al Señor. Que se cumpla el sueño que ellos tienen en nosotros. Que nuestros sueños sean siempre buenos. Nuestros sueños también lindos. para que cada uno refleje el amor bendito de Dios. Ustedes, queridos jóvenes, que un día serán ordenados sacerdotes, tendrán a Dios en sus manos. Jesucristo será obediente a tu palabra. Serán tus manos sus manos. Y tú serás, José, también, que tienes que entregar Jesús a los demás. Que el Señor te va preparando y te va forjando. Y por eso, orar, por favor, ustedes, hermanos, que nos ven ahora, recen por nuestros seminarios. Recen por la vocación de quienes hemos optado y hemos sido consagrados para que seamos cada uno signo y reflejo de esa misericordia de Dios. ¿Quién debes decir ahora? Que viva San José. Que viva en la eternidad allá en el cielo donde tendrá un lugar especial. Pero que viva también en nosotros. Que su palabra, su figura, su presencia nos haga mostrar la cercanía de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura como el Señor le dice a David, tu descendencia. Y sabemos que José es descendiente de David, por eso irá a Belén. Pero mira, esa descendencia, si quieres, no con sanguínea, sino más bien del corazón y de la vida. Y a veces es más importante que la sangre es quien es capaz de volverse padre y ayudar a caminar y ser el rostro y la sombra de Dios Padre. Que Dios nos bendiga, que le pidamos a San José que nos tenga cerquita de su corazón. Nuestro pueblo tiene expresiones grandes de fe. Esa calculatoria que a lo mejor también aprendimos desde niños nosotros. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme mi última agonía. Jesús, José y María, descanse en vuestros brazos en paz el alma mía. Que Él nos bendiga, que Él nos dé la ternura de su corazón para que aprendamos a ser signo de su presencia. Reza por tu papá, ama la historia, ama a tu padre, ama a tu apellido. Agradecele a Dios por el tesoro del varón que estuvo cerquita de ti. Si de pronto hay alguna tensión o la hubo alguna vez, reza por él, perdónale y pídele también perdón. Y sanado el corazón tendrás la alegría de decir, ese es mi papá. Y Jesús seguro, eso decía también a los demás, sabiendo que su padre, el padre Dios, pero también el padre era Él, el que estaba cerca, el que ayudaba. Seguro también que le corrigió, en la escena aquella impresionante de Jesús quedado allá en Jerusalén. ¿Te acuerdas? Es ella la que toma la iniciativa, es ella la que le dice, pero José habrá dicho, espérate que llegues a la casa, ¿no? Pero seguro fue, no para un reclamo, sino para ir entendiendo, también el proyecto de Dios, el sueño que se le reveló, pero que el sueño fue muchas cosas sin saber a lo largo de toda la vida, como María, tampoco Él sabía todo. Si María es la mujer de la fe, también, como ha dicho la segunda lectura, como Abraham, el padre de la fe, José es el padre de la fe. Que esa José nos bendiga, que todos le pidamos a Él esa cercanía de ser también nosotros, signo de la misericordia de Dios, y ser también en la sombra de Dios Padre, un padre con corazón de padre, un padre bien padre, un padre que muestra la ternura y la hermosura de Dios, que Dios nos bendiga y que nos ayude a cumplir ese sueño que Dios tiene. Quien tiene a Dios, tiene todo, José le tenía a Dios, como nosotros podemos tenerle a Jesús, en ese tiempo precioso, preparando ya la Semana Santa, donde vamos a mirar la hermosura del amor de Dios, de su Hijo, que se entrega por nosotros. José desde el cielo contempló esa maravilla de la Pascua y seguro, intercediendo por nosotros, estará también junto a la Virgen Santísima hasta que nos vea compartir la gloria eterna del cielo. Que el Señor nos acompañe y nos bendiga siempre. Alabado sea Jesucristo. Dios, siempre sea. Acudamos, suplicantes, a Dios Padre Todopoderoso, de quien procede toda la familia del cielo y de la tierra, y dígamosle suplicantes. Padre, Padre, Jesús, tú que estás en los cielos, escúchanos. Padre, Santo, tú que en la gloria del Nuevo Testamento revelaste a José el misterio mantenido en silencio desde el origen de los siglos. Ayud, a conocer cada vez mejor a tu Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre. Padre, que alimentas las aves del cielo y vistes la hierba del campo. Conceda a todos los hombres el pan de cada día para su cuerpo y el alimento de la Eucaristía para su espíritu. Creador del Universo, tú que entregaste al hombre la obra de tus manos, haz que los trabajadores puedan disfrutar de manera digna del fruto de su trabajo. Señor, tú que eres la fuente de toda la justicia y deseas que todos seamos justos. Por intercesión de San José, ayúdanos a agradarte en todo. Hagamos ahora nuestra oración personal. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos un momentito y entregale al Señor tu corazón. entregale al Señor tus sueños. Entregale a Dios tu historia, tus padres, tu papá y pídele a San José que custodie tu vida, tus alegrías, tus dolores, tus preocupaciones, tus tensiones, la salud de tantos hermanos, su misericordia para nuestras familias, para nuestra patria, para la iglesia. Todo eso te regamos Señor y te pedimos por intercesión del glorioso Padre de San José. Padre, que nos riqueza en los cielos y te escuchamos. Al Señor que los moribundos y los que ya han muerto obtengan tu misericordia eterna por medio de tu Hijo de María y de San José. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Te damos lo que nos dicen, te lo damos con amor, te damos el par y el pido, trabajamos con amor. Las espigas de los cantos, he cumplido con amor, y la vida en los niñedos, he trabado el viñador, te damos lo que nos dicen, te lo damos con amor. Te damos el par y el pido, trabajamos con amor, y el trabajo de los días, la alegría y el pido, la sonrisa de los niños, la oración del rey, la amor. Te damos lo que nos dicen, te lo damos con amor, te damos el par y el pido, trabajamos con amor. Te damos lo que nos dicen, te lo damos con amor, te damos el par y el pido, trabajamos con amor. Te damos lo que nos dicen, te lo damos con amor, te damos el par y el pido, trabajamos con amor. Sigamos orando hermanos, para que nuestra Eucaristía sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos Señor, que así como San José, se entregó con piadoso afecto al servir a tu Hijo, nacido de la Virgen María, merezcamos también nosotros servir a tu altar con un corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en esta solemnidad de San José, Esposo de la Virgen María. Porque Él es el hombre justo, que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios. El servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que haciendo las veces de Padre, cuidara de tu unigénito, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo nuestro Señor. Por Él los ángeles alaban tu gloria, te adoran las dominaciones, tiemblan las potestades, los cielos, sus virtudes y sus santos serafines. Te celebran unidos en común alegría. Permítanos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo, llenos de sal, el cielo y la tierra, en tu gloria. Santo, 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 Santo. Santo, 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 Santo ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana! ¡Oh, sana el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dando de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor el Congreso y el Iglesia para la Iglesia, que con el Papa Francisco, con nuestro Visco René, que todos los pastores que cuidan de su pueblo, llevará a su perfección por la Seguridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que cumplieron la esperanza de la resurrección, que tu los crean paz y misericordia. Amar między a contemplar a los pecadosados, que misericordia de todos nosotros. Y así como era bien que Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y Juan que vinieron en tu amistad a la terrena de los tiempos, le dejamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus anábales a Dios. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuáles son tus sueños? Dios tiene un sueño para ti y eso tiene que ser la realización de ese sueño de juventud a lo largo de la vida. Quien tiene Dios, tiene todo y San José le tuvo siempre a Dios, como nosotros, a través de su palabra, a través de la Eucaristía, a través de los hermanos. Vamos a pedir la gracia de ser como José, servidores al proyecto y a la misericordia de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados. Mira más bien nuestra fe, que es fe de la iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que bebes y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hagámonos un signo fraterno de paz. Añus Dei, quid olis peccata mundi, miserere novis. Añus Dei, quid olis peccata mundi, miserere novis. Añus Dei, quid olis peccata mundi, miserere novis pache. Este es Jesús, el Cordero de Dios, que quite el pecado del mundo. Dichoso son nuestros invitados a esta cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén. 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 Amarte a ti, Señor, en todas las cosas, y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas, y a ti buen como estás, en mí como en un tiempo de dignas a vida, en ti bondad y gracia que llueven sin cesar, mi oficio ya no es solo, sino siempre amarte. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas, y a todas en ti, en todo amar y servir, en todo amar y servir. Amarte a ti. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas, y a todas en ti, en todo amar y servir. Amarte a ti, Señor, en todas las cosas, y a 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 todas las cosas, y de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. El hace gruesas por su brazo, dispersa a los soberbios del corazón, derriba del trono a los poderosos, y enarquece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilina y trae su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Este es el administrador fiel y el solícito, a quien el amo ha puesto al frente de su servidumbre. Oremos. Defiende, Señor, con tu protección continua a tu familia. Alegre por la solemnidad de San José, y a saciarla con el alimento de ese altar, conserva con bondad tus dones en ella. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Encomendamos a la Virgen Santísima que ella nos bendiga y nos tenga cerquita de Jesús, y la protección también de San José. Y usted salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu, sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio esté en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. La esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también. La bora y canta la esposa del carpintero y el mundo entero sonríe y canta también.